Las reglas del juego han cambiado, 31 requisitos para ser elegido entre los 45 y que su nombre llegue al Congreso Nacional para soñar con una magistratura. Ya hay decididos que se convierten en los primeros candidatos. El notario Marlon Arevalo dijo yo, y en esta semana termina de reunir los documentos, pero está inconforme porque considera que son muchos. Él dice que hasta el tipo de sangre le han pedido. Bueno, una vez que hemos ido nosotros a solicitar la información, verdad, ante la Junta Nominadora, porque tenemos la aspiración de postularnos para ser magistrados de la Corte Suprema, de entrada le digo que estos requisitos vienen a ser limitantes para que muchas personas que pueden reunir los requisitos, pues no se postulen, ya que son alrededor de unas 30 documentos, por decirlo así, y así mismo le están pidiendo que usted describa hasta cuántos televisores, cuántos tenedores, cuántas estufas tiene en su casa. Una situación que viene a llenarnos un poco de enojo, por decirlo así, porque creemos que en la primera instancia para autopostularse, solo debería de necesitarse los requisitos mínimos, verdad, como ser acreditar que uno es abogado y notario, que ha ejercido la profesión, o ha estado pues en un puesto ejerciendo la misma, que tiene la idoneidad, y así mismo información, por decirlo así, de una manera patrimonial, pero no muy profunda. ¿Por qué? Porque esto viene a limitar a muchas personas que al ir a ver este tipo de formularios prácticamente dijeron ya tiraron la toalla. Marco Antonio Zelaya, analista y notario, también está decidido, acudió a los juzgados a traer parte de su documentación para autopostularse, pero no está de acuerdo que se viole la constitución y que a los nominadores se les haya dado más armas con otros requisitos para dejar afuera a muchos. Contamos con la experiencia, con el conocimiento y con la actitud para poder desempeñarnos este cargo, porque lo que debemos de hacer, licenciado pueblo hondureño, es devolverle al ciudadano ya lo que manda el reglamento y también lo que se ha determinado en la matriz de evaluación, yo creo que es excesivo. El artículo 309 constitucional establece cuáles son los requisitos para poder optar a una magistratura. Y básicamente solo son cinco, hondureños por nacimiento, mayor de edad, haber laborado en el Poder Judicial o en una institución análogo por cinco o el ejercicio de la profesión por diez, ser abogado y notario y de reconocida honorabilidad. Yo creo que esos son los requisitos que se deben de manejar para poder optar a este cargo magistrado, por lo menos para autopostularse. Lo menos cierto es que no pueden ir más allá de los que manda la misma constitución, porque cualquier requisito, aun y cuando hay divergencia en los criterios por parte de algunos profesionales, yo pienso de que si usted cumple con esos requisitos, la junta nominadora deberá recepcionar la solicitud como autopostulante. Mario Díaz, juez de carrera, coordinador de tribunales de sentencia del Poder Judicial, también está enlistado como autopostulado. Y siguen en la lista, compañeros de bufete del analista Fernando González, quien es del criterio que los nuevos requisitos están correctos, y él mismo está preparando y capacitando a los suyos para que puedan optar a estos cargos tan importantes. Ha sido debidamente analizada por mi parte, pues y a la luz de los acontecimientos actuales que vive el país, y en cuanto a la mejoría que se ha aprobado en términos de cómo se va a integrar y cómo se va a manejar el asunto de la junta nominadora, considero que las personas independientes como yo tenemos mayores posibilidades de ser evaluadas de una manera más adecuada y correcta. Se mira desde una visión holística, pues se busca tener los mejores hombres y las mejores mujeres que no tengan tacha alguna, y que en este sentido, pues se busquen las mejores ponencias. Muchos se estaban quejando, que se estaban pidiendo constancia de los juzgados, inclusive de violencia, contra violencia doméstica y juzgados de familia, para que no vayan agresores de mujeres, para que no vayan a haber magistrados que le deben alimentos a sus vástagos, a sus hijos, y que en este sentido, pues no hayan abogados que lleven demandas en contra del Estado de Honduras para después no llegar, verdad, a fallar en contra de sus propios intereses o de sus propios bufetes. Entonces, la Constitución pone las reglas, pero en el último juego el Congreso Nacional se encargó de modificarlas, agregó requisitos. Esto puede ser a favor o en contra de los que quieran convertirse en los nuevos magistrados. Al final, la selección la hace la Junta Nominadora, pero la elección es política, o sea, los diputados. Ya trascienden algunos nombres, de quienes podrían ser los magistrados y el próximo presidente, o la próxima presidenta del Poder Judicial. Tradicionalmente, se dice que se han repartido 7 a 8 entre el Partido Nacional y el Partido Liberal, pero en esta ocasión se rumora que pueden ser 5 magistrados Libertad y Refundación, 5 magistrados el Partido Nacional y 5 magistrados el Partido Liberal, para no perder la costumbre. Junto a Julio Rivera y Alan Godoy, soy Bridele Uceda para Hable Como Habla Televisión Digital.